¿Qué te pasa? Hace días que estás extraño conmigo No te entiendo ¿Y por qué dices eso? Pues no sé, ya no te comportas igual conmigo Y lo par de todo es que no sé qué está pasando ¿Pero por qué estás sufriendo si ni siquiera te he hecho nada? Pues por el mismo motivo, ya no me llamas, ya no me buscas, ya no me dices nada Y yo te tengo que estar rogando para que salgamos ¿Crees que es justo? Lidia, ¿quieres saber qué es lo que me pasa? Sí, claro ¿Recuerdas el día que te hablé y no estabas? Que según te habías ido con tus amigas a la biblioteca Ajá, ¿y qué pasa con ese día? Pues te fui a buscar y no estabas con tus amigas Estabas muy abrazadita con tu amiguito Raúl Casi parecían novios Ajá, ¿y qué? Somos amigos Eso dices tú, pero esas demostraciones de cariño parecían otra cosa Ajá, ¿y por qué no me hables entonces? ¿Para qué? No quería interrumpir tus momentos de felicidad Eso no significó nada ¿Por eso estás así? ¿Por eso? Pues por eso y por otras cosas Últimamente te has portado diferente conmigo Si el que es todo diferente eres tú, no es yo Pues no creo, yo sigo igual que siempre Además dicen que cuando una chava cambia su carácter o su forma de ser con su pareja Es porque le están poniendo el cuerno Eso me lo dijiste tú cuando leíste la revista aquella, ¿no? ¿Yo? ¿Cuándo? ¡Jamás! Cuando estaba leyendo la revista tú misma me lo dijiste Ajá, ajá Por favor Andrés, él y yo no somos nada ¿Sabes qué? Mejor ya me voy Y mejor piensa si vas a ser sincera conmigo o no Porque la verdad no te creo nada Estoy en un sueño Estoy en una pesadilla Si tu vida crees que es una pesadilla De lo contrario no lo es Ahora estás feliz Porque eso es lo que quieres aparentar Aunque en realidad no lo es Tan malos son tus verdaderos sentimientos Como para no demostrar lo que de verdad eres Es que no es que sea un malo Solo que ya me acostumbre a aparentar lo que de verdad no soy ¿Y por qué lo haces? ¿Qué quieres demostrar? La gente siempre piensa que debes de ser de tal manera Aunque no lo seas ¿Y qué pasa con Andrés? ¿Qué no se supone que con él debes de estar feliz? Pues lo soy Pero últimamente No sé qué le pasa Tengo que aparentar lo que no soy ante él Porque él está de mal humor últimamente Y tengo que poner mi mejor cara ¿Y por qué no se lo dices? He tratado Pero no he podido Me tiene dominada Y además Yo aprendí a ser así ¿Y qué? ¿Acaso no crees que es lo mejor? ¿Es la solución correcta? Pues no, pero ¿Ya qué puedo hacer? Pues no, pero pues ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué? Porque si yo le di todo ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto, Andrés? Si yo te di todo ¿Por qué me pagaste con esto? Y ahora Felicidad Para que sea feliz conmigo Y estar enojada Para que me preste atención ¿Y esta de lástima? ¿Y esta de lástima? ¿Y esta de lástima? Para que sea piedra de mí ¿Esta de amor? Para que sea siempre lo que resuelta Entre él y yo ¿Vas a venir a una mañana? Sí, yo creo que sí Pero ¿A qué voy a la quema? ¿Cómo que a qué? Pues a pasarla A tomar dos minutos ¿Ah, sí? ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo que tú quieras Ya te dije Solo dime sí Andrés ¿Por qué no puedes hablar Antes de venir a buscarme? ¿Qué te pasa? Yo siempre te tengo que estar buscando No sé Me hubieras avisado de otra forma Un correo o algo Y además ¿Qué te crees? Te estás besando con esa vieja No es justo Todo lo que me haces No me pones atención Y déjame decírtelo Porque ya me hartaste ¡Eres un imbécil! Oye, ya cálmate, ¿sabes? Eres una idiota Que de todos te sientes ¡Buenos años, ¿verdad? ¡Vaya! ¡Eres una idiota, ¿verdad? ¡No me hacéis! ¡No me hacéis! ¡No me hacéis! Esto no era así. ¡No! 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 ¡Dios! ¡Qué leíste! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.